Información de las elecciones en 2017 12.45 minutos y una palabra que nos faltaba esta mañana era la del candidato a concejal por el MAC, el espacio de misión, acción, compromiso que es nada más ni nada menos que Jorge Díaz, a quien tengo en línea. Jorge, ¿cómo estás querido? Buen día. Hola, buen día, buen día. Danilo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo vas llevando esta campaña, Jorge? Bien, con mucho entusiasmo, hemos cambiado algunos perfiles, también hemos introducido algunas cuestiones de ir al barrio no solamente con la propuesta, con los proyectos, con la idea, mostrándonos como candidatos, sino también no yendo con las manos vacías. Llevar algo, dar una mano en cuestiones que la gente necesite. Hemos estado publicando, hemos hecho casi 100 cuadras de San Geo en los sectores de la ciudad, que hay mucha desidia, mucho abandono, muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, también, como hemos venido trabajando todo este año, dándole al partido a MAC un perfil mucho más comprometido dentro de cada uno de los temas. Hoy se está haciendo en el Consejo de la Ante de Jornadas sobre el GRUM y nosotros hemos traído hace un par de meses a los directivos de los padres de víctimas de Cromañón. Sí, lo recuerdo porque tuve la oportunidad de charlar con ellos. Bueno, entonces, todo ese tipo de cosas, ¿viste?, tratando de... La propuesta política que vaya acompañada de un testimonio y de una acción. Por eso nos llamamos misión, acción y compromiso, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, hacer un análisis, porque no una crítica de la actualidad o del estado que estamos, de analizar qué nos falta, qué tenemos, cuál es el perfil, cómo tenemos que... Vemos nosotros que Varadero tiene que salir hacia adelante, con qué... caminando qué rutas, ¿no es cierto? Pero esa crítica acompañada siempre de una propuesta. No hemos dejado un solo rubro de la actividad política, social y económica de Varadero, en el cual no le hemos... A veces hemos acompañado una propuesta. Me parece que es una cuestión madura y que lo que la gente necesita, que no solamente estemos criticándonos entre los candidatos. Hace un rato me encontraba con Angui en la calle y me dice estoy cansado, abrumado... Me dijo otro término más duro, ¿no es cierto? Podrido. ...del enfrentamiento de la campaña política. Bueno, algunos hemos tratado de hacer las cosas un poquito diferentes, así que esperemos que eso tenga en cuenta. Bueno, yo justo te iba a preguntar porque hoy la cabana aquí dijo que votar de alguna manera por ustedes era como una especie de volver a votar por el carosismo. No extraño. Hemos hablado mucho con Rodolfo, ayer nos encontramos en una radio colega tuya. Digamos, es raro, ¿no es cierto? De ninguna manera no hemos sido carosistas. Yo me fui en el principio del mandato de mi caso, ¿no es cierto? Los demás, el resto de los compañeros que entregan la lista no tienen ninguna historia política ni carosista ni carosista ni ninguna otra lista, ¿no es cierto? Lo único soy, bueno, justamente me fui en el 2008, me fui de ese proyecto. Si se refiere a lo que fue, lo que hicimos con Pedro Carosi, sí, te lo digo orgullosamente, hemos trabajado mucho en eso, en un gobierno de los más fructíferos que Vareo tuvo en toda su historia, ¿no es cierto? En ese aspecto y reconocido por la gente todavía hoy, gente recordándolo muy, muy bien y bueno, recuerdo el día que sepultamos a Pedro, todo un pueblo en la calle acompañando a ese hombre como dándole gracias por lo que él se había jugado por Vareo, así que en ese aspecto bien, pero sabes, es raro lo de Rodolfo, pero bueno, lo que pasa es que estamos compitiendo con la boleta corta, los dos proponemos lo mismo, cortar la boleta y reemplazar las alternativas locales de los grandes partidos nacionales y provinciales, nosotros sí somos absolutamente independientes, más que es una semilla local que se ha puesto a cultivarla hace un poquito más de un año y que ya empieza a ser vista, observada y ya con propuesta de replicarla en algún otro lugar de Argentina y del exterior, así que seguramente esta propuesta que nace desde el evangelismo, seguramente en las próximas elecciones y las subsiguientes va a tener mucho más presencia, mucho más actividad, digamos, políticamente, desde MAC o como se replique MAC en otros lugares, pero también los cristianos insertándose de acuerdo a su corazón, a sus sentimientos, a sus intereses en los distintos partidos políticos. Somos 5 millones de personas en Argentina que profesamos esta fe y que estamos empezando a prepararnos para ingresar a la actividad política, así que seguramente en algunos años más se empezarán a ver participaciones muy fuertes en todos los partidos políticos y se ha tenido de acuerdo a la interés de cada uno. Ojalá que ese partido político central sea el MAC, ya te digo, esta semillita que estamos empezando a regar aquí como en los primeros tiempos, ya florecerá. Jorge, decías recién sobre el corte de boleta, digo, cómo se hace de alguna manera para separar la política nacional de la local en cuanto al argumento de darle a la gente, digo, bueno, si hay alguien que ya tiene un pensamiento formado en cuanto a votar por un determinado candidato, digo, cómo lo analizan ustedes y si de alguna manera hay algún partido político al cual decirle, bueno, nosotros tal vez tenemos alguna idea o alguna plataforma similar a tal. Sí, claro que tenemos humilitudes como algunos, por supuesto a mí que me tocó elaborar la plataforma política de MAC hace un gran tiempo, digamos, por supuesto que no voy a dejar en mi ideología, mi sentimiento, mi corazón de tanto tiempo y creer en los valores del justicialismo, así que he puesto mucho de eso ahí, por supuesto. Hoy el justicialismo, bueno, se ha visto subdividido, digamos, en distintas alternativas, con distintos candidatos, no solamente los de la provincia nacional, sino del local, creo que hubo cuatro o cinco listas, ¿no es cierto? Así que esto no quiere decir, digamos, que nosotros estamos interviniendo en esa, pero yo sé que muchos compañeros de militantes del justicialismo seguramente que ven con muy buenos ojos, digamos, nuestra posibilidad. Felipe Barrios es un hombre del movimiento obrero y que va a tener con el justicialismo, por supuesto, así que seguramente que somos una alternativa para muchos, pero en realidad somos la única alternativa independiente local y no tenemos nada que ver con muchas otras alternativas que aún siguen vigentes y que en lugar de consolidar la vigencia y el gobierno justicialista de los últimos tiempos, lo han perdido, el justicialismo ha perdido tres de las últimas cuatro elecciones de Maradero en sus distintas versiones y presentaciones partidarias, así que creo que mucha gente ha valorado eso y por eso nos mira a nosotros como una alternativa, pero en realidad, en el frente, digamos, nosotros somos absolutamente diferentes, somos la única alternativa diferente a todas las demás. Y como no tenemos alternativa en otro sentido, excepcional, provincial y nacional, por supuesto que todos tienen libre porque no propiciamos un voto en blanco, me parece que el voto en blanco es como una actitud cobarde en Ciudadanos o temerosa o lavarse las manos porque yo creo que esta maravillosa cuestión que tiene la democracia, que es la nueva oportunidad de elegir a quienes queremos en cada uno de los lugares de gobierno, tenemos que ofrecernos, esta es la máxima herramienta que tenemos como ciudadanos, esto es que ofrecernos, no propiciamos ningún voto en blanco. Y nuestra propuesta que ha sido equilibrada, ya te digo, muy, muy, digamos, completa, digamos, en todos los aspectos, creo que tiene que ser tenida en cuenta y podríamos acompañar absolutamente a cualquiera de los partidos de gobierno, ¿no es cierto? Acompañar a la manera, como te decía hace un rato, siendo absolutamente crítico, lo que hay que ser crítico, aquello que sabemos que es nefasto para el país, si querés hablemos, por ejemplo, de este tiempo, digamos, donde se desconocen los derechos del trabajador, donde se están endeudando al país de una manera escandalosa, ahora, bueno, se la ponen detrás de un biombo de obras que se están haciendo, pero ¿quién va a pagar esto en los próximos tiempos? Cuando a ciertos sectores de la economía y de la vida económica y social del país se le está alivianando la cuestión al sector bancario, al sector financiero, a los que pecunan en el mercado de divisas, a los que exportan, a los que importan, a los que sustituyen mano de obra por mano de obra extranjera, es decir, tanta gente a la cual se le ha dado un salvoconducto para que pueda trabajar libremente en este tiempo, pero sin embargo al pequeño empresario, al trabajador, se le ha ajustado y se le promete que se le va a seguir ajustando en los próximos tiempos. Entonces yo creo que está clara la cuestión, digamos, por dónde hay que buscar este próximo camino, y creo que estamos muy cerca de una cuestión muy dura para la Argentina, como han pasado no hace tanto tiempo, cualquiera que tenga más de 20 años sabe lo que pasó en el 2000, así que yo creo que esto va a ser casi insalvable y otra vez no quiero que otra vez la mayoría de los argentinos que somos medibles, que somos auditables o que somos controlables vuelvan a sacar otra vez de Prepo la fiesta de unos pocos, los que evaden, los que llevan la plata al exterior y después graciosamente la blanquean, digamos, ¿no es cierto?, confiesan que se han llevado del país miles y miles de millones de algunos partidos y no solamente son propiedades de un solo partido político, algunos ni siquiera tienen partido político, su partido político es el dinero, ¿no? Así que yo creo que esta cuestión así, para unos pocos, la vamos a pagar entre todos, y creo que es el momento de plantarse frente a ellos y decimos no lo queremos esto, queremos trabajar, queremos tener oportunidades, no hay casi hoy ningún empresario pyme, yo soy un empresario pyme, además soy jubilado, mirá, por doble vida, por doble vida nos están apretando, nos están acogotando, hoy cualquier empresario pyme sabe que ni por casualidad lo que ha podido hacer en los últimos años en Argentina. ¿Qué le pedís a la gente? Le pedís que considere esto, le pido que considere esto, que nos ponga como una alternativa diferente, nosotros podemos, con lo que somos, lo que hemos elaborado, podemos plantarnos de frente ante cualquier poder, tenemos por ahí una propuesta que parece utópica, que es que los municipios dupliquen la cantidad de dinero que reciben del reparto nacional, ya lo expliqué alguna vez, del 100% de los recursos que el país genera, el 94% se los lleva a las provincias de la Nación, y solo el 6% entre los más de 2.000 municipios que tiene la Argentina, es imposible que alguien pueda hacer algo sostenible en el tiempo, sustentable, digamos, en el tiempo, desde un municipio, por eso vemos muchas obras que se hacen y a los 2 o 3 años se deterioraron porque no es posible ni siquiera limpiarlas, barrarlas, estuve caminando en la región de la zona ahí, cuando se hizo una parte del cordón culeta de la zona de Jorge Nubre, Malavia, eso, un cordón culeta hecho hace muy poquito tiempo, y una capa de 10 o 15 centímetros de barro encima, nadie fue con una pala ancha ni siquiera a limpiar eso, y eso es no solamente por la falta de impericia o de desidia del gobierno municipal, porque sí que tienen el bolsillo muy estrecho, y no lo estoy justificando porque se podía buscar la forma de hacerlo, nosotros fuimos con voluntad y lo hicimos, pero creo que hoy por hoy MAC es la alternativa a toda esta otra cosa que estoy describiendo, y bueno, vamos ahí muy tranquilos, muy cómodos, hemos nacido para perseverar en el tiempo, más allá del resultado que tengamos este domingo. Te vamos a esperar el domingo porque vamos a estar aquí durante todo el día, te mandamos un abrazo y te deseamos todo lo mejor, Jorge. Lo mismo para vos, Daniel. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Jorge Díaz, el candidato concejal del MAC, hablando con nosotros, otra de las voces que nos faltaban para mañana, bueno, ya hacer el cierre definitivo de esta etapa de campaña. Y ahora tengo que hacer el cierre con la información.